¡Hola Angie! ¡Somos el grupo AKC! ¡Estamos aquí para... ¡Divertinos! ¡Hacemos en las nuevas creaciones! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! ¡Un partido! Hola, buenas a todos. Antes de comenzar esta canción, queríamos dedicársela a una persona muy especial que no ha podido estar aquí hoy, que es nuestra presidenta Raksa. Así que nada, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Canta conmigo esta canción! ¡Toma mi mano! ¡Parafá, parafá! ¡Échate a correr! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al Canta saliendo nota de calor, canta conmigo esta canción, toma mi mano, parafá, parafá, échate a correr. Cuéntenlo a dos mil en el sol, canta saliendo nota de calor, canta conmigo esta canción, toma mi mano, parafá, parafá, échate a correr. En los nuevos caminos, en los años subiré, y ya estará conmigo, de encima llegaré. En la noche a largo, lleno de los años más, mi lumeza me da fuerza, y me lleva hasta unidad. Cuéntenlo a dos mil en el sol, canta saliendo nota de calor, canta conmigo esta canción, toma mi mano, parafá, parafá, échate a correr. Cuéntenlo a dos mil en el sol, canta saliendo nota de calor, canta conmigo esta canción, toma mi mano, parafá, parafá, échate a correr. Cuéntenlo a dos mil en el sol, canta saliendo nota de calor, canta conmigo esta canción, toma mi mano, parafá, parafá, échate a correr. ¡Gracias!